Y para cerrar los deportes en Sonson TV Noticias, queremos contarles la buena noticia del ciclista colombiano, el antioqueño Rigoberto Urán, que ganó la etapa reina, la novena etapa en el Tour de Francia. El antioqueño Rigoberto Urán se impuso este domingo en la etapa reina del Tour de Francia, en un sprint cerrado en el grupo de favoritos, en el que estaba el británico Froome, que mantiene el liderato. El antioqueño Urán logró la victoria en Chambery, pese a haber sufrido una avería en los cambios de su bicicleta, lo que supone su primer triunfo en la ronda gala. El colombiano superó por poco al francés Warren Baguil, quien había estado escapado toda la jornada y se había reenganchado en el grupo de favoritos, que sumó 4 segundos de bonificación. El colombiano Nairo Quintana perdió 1 minuto 14 segundos en la meta, tras haberse visto descolgado del grupo de favoritos en el ascenso al Monte de Uchad, último puerto de categoría especial de la edición. El español Alberto Contador, que también quedó relegado en esta subida, la tercera especial del día, perdió más de 4 minutos. El australiano Richie Porte, que era quinto de la general, sufrió una dura caída que lo obligó a retirarse.